Cada 28 de diciembre se celebra o se conmemora el Día de los Santos Inocentes y no nos referimos simplemente al día que muchas personas utilizan para realizar bromas. Estamos hablando justamente del sentido católico. Hoy nos encontramos con el Padre Elías Melano para hablar un poquito más acerca de este tema. Claro que sí, pues sí es exactamente. Recordamos ese pasaje de la Biblia cuando el Rey Herodes, engañado ya por los magos, que no regresaron a decirle dónde había nacido el Rey, el nuevo, Rey, Jesús, entonces se enfurece y manda asesinar a todos los niños, conforme a la época que le dijeron los magos que había nacido el niño, todos los niños menores de dos años. Es esa ambición del poder, la ambición y el miedo a perder el poder que provoca el asesinato de aquellos inocentes de Belén y sus alrededores. Como sabemos por la historia bíblica, Jesús se salva de morir ahí porque es avisado a José, levántate, toma al niño, vete a Egipto porque Herodes quiere matarlo. Imagínense el dolor de aquel papá, de aquella mamá, al saber que quieren asesinar a su hijo y huyen hacia Egipto. Pues vemos la primera sangre que se derrama de aquellos que sin profesar con su lengua en nombre de Jesús, sin embargo, sí murieron, derramaron su sangre por el mismo Señor Jesús. Digamos, son de los primeros mártires de la cristiandad, cuya sangre se derrama igual como se va a derramar la de Cristo. ¿Qué nos invita a esta celebración? Primero, ¿cuántos inocentes aún hoy en nuestros días mueren? Muchos que desde el vientre de su mamá no lo quieren tener y el aborto es un asesinato. Pueden llamarle como quieran, pero es un asesinato. Niños que mueren antes de nacer, niños que mueren a causa de la violencia, de las guerras, niños que están desamparados, que están solos, niños que viven la tristeza del abandono. Pues hoy podemos recordar a tantos inocentes que sufren las causas de la avaricia del poder del tener, niños abandonados. Pues sí, además de como decía, las bromas clásicas de ese día, pues sobre todo la muerte de esos inocentes no fue una broma, fue algo muy serio, pero que nos invita a que también nosotros defendamos la vida de tantos inocentes. Que no entre nosotros como en Herodes la avaricia, el poder y el miedo a perder un estatus. La vida siempre es un don de Dios. Defendamos la vida, defendamos la vida de tantos inocentes. Muy bien, y tal como usted lo menciona, conmemorando a todos los inocentes en este día, aprovechando también el espacio para brindar un mensaje a todos esos padres de familia que nos están viendo en este momento, justamente ya también para culminar este año. Pues claro que sí, un saludo a todas las familias, que sepamos en el seno de ellas, defender la vida, proteger la vida y sobre todo caminar en un sentido recto de fraternidad. Saludos y que tengamos un día de los inocentes y una vida llena de paz en nuestros corazones. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán.